Revista coleccionable El Doctor en Casa de Julio, número 122, con un especial sobre la dieta keto y todo sobre el Alzheimer. Además, tres recetas saludables, cirugías estéticas en hombres, consejos para una vida activa, cómo cuidar la piel en invierno, lo que tenés que saber sobre carillas dentales, rinites alérgica, nódulos tiroideos, bruxismo, hipertensión y riesgo cardiovascular, dolor ciático, implantes dentales, alergias alimentarias, cómo lidiar con la ansiedad, 5 consejos para mantenerse en forma después de las 5 décadas, efectos del acoso escolar, 10 recomendaciones para cuidarnos en invierno y muchos consejos sobre bienestar y estilos de vida, life coaching, salud mental y todos los consejos médicos del programa de TV El Doctor en Casa y mucho, mucho más. El Doctor en Casa, completa tu colección. Descarga la revista digital para tener en tu compu o celular desde nuestra web www.eldoctorencasa.com.py